Los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Tegucigalpa revisarán en conjunto con el Estado de Honduras el cumplimiento de sentencias en seis casos en contra del país en audiencias que serán privadas. Miembros de este organismo han realizado visitas judiciales al norte del país como parte del proceso y conseguir información relacionada con la situación de los pueblos afrodescendientes. En la Corte Interamericana hay unos asuntos relativos a reclamaciones de comunidades garífunas sobre ciertos territorios. Esos temas están siendo decididos por la Corte y parte del proceso es una serie de inspecciones judiciales in situ que fueron las que se realizaron este fin de semana. Entre los casos se espera conocer la resolución del asesinato del ambientalista Carlos Escalera en la década pasada y de las sanciones por la muerte de 382 reos en un penal de la ciudad de Comayagua. Casos que en su tiempo colocaron a Honduras en un estado de alerta máxima por parte del órgano interamericano. Sin embargo, hoy las autoridades del gobierno aseguran mantenerse en cumplimiento de todas las órdenes emitidas en relación a violación de los derechos humanos. Honduras ha sido un país muy disciplinado en el cumplimiento de sentencias. De hecho, nosotros creemos que con este gobierno se han dado algunos pasos de cumplimiento de sentencias y creería yo que también va a ser esa gran oportunidad para que todo el sistema de protección de derechos humanos pueda estar presente junto a los jueces de la Corte en este proceso de revisión. Esta es la segunda vez que este organismo visita el país para sesionar sobre diversos asuntos, pero lo más importante con este tipo de actividades para autoridades no solo es ratificar convenios, sino el objetivo de proteger derechos humanos en la nación. El constante respeto hacia el ser humano, hacia sus derechos, hacia sus libertades, sigue siendo una de las prioridades durante todo este proceso de gobierno de nuestra administración. El periodo de sesiones de los juristas es de una semana, en donde impartirán talleres a los sectores de la sociedad civil y celebrarán audiencias públicas de casos internacionales que involucran a Perú y Colombia, para que la población hondureña conozca cómo funciona esta organización y cuáles son sus objetivos. Etel Valladares informa desde Tegucigalpa, Honduras, para CB24 Noticias.